Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo a celebridades de internet latinos que incursionaron en el mundo musical y su recorrido profesional en esta área. Número 10. Lele Pons. La venezolana emigró en su infancia a Miami donde en su adolescencia abrió una cuenta de Vine, en la cual sus sketches de comedia llamaron la atención. Por esta razón se convirtió en la primera persona en esta plataforma en alcanzar los mil millones de reproducciones. También fue galardonada en la categoría internacional de los premios Streamy. Una vez que Vine cerró sus servidores, Lele Pons se expandió en sus otras redes sociales. Y ya no era solo una celebridad de internet, también decidió probar en otras áreas del entretenimiento. En 2018 debutó con sus canciones Decent, Celoso y Teléfono. Desde entonces ha sacado 19 sencillos y un álbum. Con su canción Decent logró 10 millones de visitas en solo 4 días. Y con su segundo sencillo fue certificada triple platino. En 2019 ganó Best Pop Artist en los premios Juventud. Asimismo ha logrado colaboraciones con Mad Hunter, Aitiana, Fuego, su esposo, Huayna Yandel y muchos artistas más. Su canal de YouTube cuenta con 18 millones de suscriptores y su Spotify con 3.1 millones de oyentes mensuales. Número 9. Julián Serrano. Julián tuvo en 2008 su primer canal de YouTube, el cual fue bajado de la red. Sin embargo, el año siguiente se creó otra cuenta en la que subía covers y videos graciosos. En 2011 se creó un nuevo canal de YouTube que le ganó reconocimiento en Argentina, Latinoamérica y España. Su carrera de actuación empezó en 2013 cuando salió en la serie Aliados. Luego en 2015 debutó en la música bajo el alias JS. Caminas y me congelo, abres el paso como un fuego. Impones tu presencia como un tiro en mi pecho. Son tus ojos lo que veo y me dejan sin palabras. E hizo una gira nacional. Desde el 2018 al presente publica canciones bajo el nombre de Julián Serrano. Ey, no hace falta ni decirlo. Aunque te toque no siento tu piel. Y ha alcanzado 12 sencillos desde entonces. Su YouTube cuenta con 2.6 millones de suscriptores y su Spotify con 1,717 oyentes mensuales. Número 8. Lionel Ferro. El argentino empezó en YouTube como creador de contenido en 2014, donde hacía parodias, luego hacía videoblogs y covers. Lo cual atrajo la atención en redes sociales y se convirtió en uno de los youtubers argentinos más populares. En 2016, Lionel de manera independiente debutó con su canción Tu Carita e igualmente subía covers en YouTube. Ganó en 2018 la mejor producción musical en los premios Martín Fierro Digital. Y en 2019 firmó con el sello discográfico Codiscos. En 2023, Lionel regresó a la música con su canción de cumbia Pedacitos en colaboración con El Lira. Su último sencillo, Beber El Session número 1, fue lanzado en enero de este año. Hoy solo quiero beber, salir, fumar, para olvidarme de ella, mejor me tomo otra botella. Su canal de YouTube cuenta con 3.22 millones de suscriptores y su Spotify con 22.7 mil oyentes mensuales. Número 7. Luisa Fernanda W. La colombiana empezó en YouTube en 2013 subiendo videos personales de ella y sus amigos, así como de sus parejas. Alrededor de 2019 empezó a publicar covers de canciones en su canal. Entre esto y su contenido tiene 4.53 millones de suscriptores en YouTube y 19.2 millones de seguidores en Instagram. ¡Échale mi luz! Ha trabajado con Pipe Bueno, Legarda, Itza Primera, entre otros. Su última canción de Spotify se llama Fue Difícil y la canta junto a Dani Marín. Además, en esta plataforma cuenta con 102.4 mil oyentes mensuales. Luisa es la tercera colombiana con más seguidores después de Shakira y Sofía Vergara. Número 6. Rod Contreras. El mexicano Rodrigo Contreras inició su carrera haciendo videos en YouTube y luego se mudó a TikTok y realizaba bailes en pendencia y lip-sync. En su canal de YouTube todavía realiza videoblogs y videos de reacciones. Además, a su fama ganada decidió incursionar en la música y ahora... Dale duro al meneo, mami, dale duro al meneo. Si tú quieres que yo me pegue, mami, le damos toqueteo. Cuenta con 4 videos musicales oficiales y 4.86 millones de suscriptores en YouTube y 328.4 mil oyentes mensuales en Spotify. Número 5. Sebastián Villalobos. El colombiano con 15 años empezó su canal de YouTube donde subía videos personales de reacciones, de comedia, de parodias y de actuaciones. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Villalobos. Su primera aparición en televisión fue cuando participó en 2014 en la Voz Kids Colombia. En 2019 debutó en la música con su canción Hospedaje. Su álbum más reciente se llama Geniudo y fue publicado este año. A lo largo de su carrera ha ganado 16 premios y 29 nominaciones, aunque por el momento ninguno ha sido relacionado con su trayectoria musical. Sebastián cuenta con 6.37 millones de suscriptores en YouTube y con 60 mil oyentes mensuales en Spotify. El tiempo pasa y tú te ves más dura. Para no desharte no existe la cura. Quizá lo nuestro fue una aventura. Yo no me olvido de tu figura. Número 4. Yerimoah. Este influencer de Veracruz construyó su fama haciendo en vivos sobre maquillajes y cosméticos en la plataforma Facebook en 2018. Y luego se expandió a TikTok, donde hace bailes de tendencia y Get Ready With Me. Gracias a esto logró ser presentadora y conductora en premiaciones y programas como los premios Hit Latin Music y los 40 Music Awards Santander. ¿Qué onda Madrid? ¿Cómo están? En el 2023, Yerimoah decidió incursionar en el Neo Perro y lanzó la canción Chupón. No te me acerques si no traes el flow, mamalón. Que hoy en día cuenta con 92 millones de reproducciones en YouTube y 108 millones 119 mil 957 en Spotify. Su segundo sencillo, Contó, la hizo tendencia en varios países. Contó, papi yo no comparo, todo lo que he visto es caro, por la calle tú me veíste de un paro, papi yo te disparo. Además, debutó ese mismo año como cantante en el evento patrocinado por Coca-Cola, Flow Fest, lo cual la convirtió en la primera influencer mexicana en presentarse en tal evento. También en el 2023 fue nominada a la categoría Hit Viral del año por su canción Chupón en los premios Socialiteam. Cuenta con 7.1 millones de oyentes mensuales en Spotify. Número 3. Kimberly Loaiza. La youtuber de Mexicali empezó su canal con contenido de belleza en 2016. No se van a aburrir porque voy a estar haciendo tutoriales, vlogs, tags, retos y todo lo que se me vaya ocurriendo. Y luego también agregó desafíos y bromas entre sus amigos. En la actualidad es reconocida como una de las 5 influencers más influyentes de México. En el 2019 se adentró en el mundo musical con su sencillo Enamórame. Quiero enamorarme de ti, cada día conquistarte más a ti. Y luego lanzó No seas celoso. Con esta canción entró en el ranking México Hot 100 de Billboard, lo cual marcó su carrera musical. En 2022 se convirtió en la primera mexicana en presentarse en el festival Tomorrowland junto con el dúo de belga Dimitri Vega y Like Mike. A partir de aquí ha logrado colaboraciones con otros artistas como Lele Pons, Sion & Lennox y otros. Y si yo te besé fue para ahogar las penas. Tú dices que me vayas y ya tú te extraño. Dices que nada fácil me ha pasado un año. Ese mismo año ganó Top Artista Femenino en los premios Tu Música Urbano y en la categoría musical de los premios MTV Meow. También ganó Artista Revelación Femenina en los premios Lo Nuestro y la categoría del artista más ch***o de México en los premios MTV Meow. Sin embargo anunció que se iba a alejar de sus redes sociales. Iba a realizar su segundo y último tour en el 2014 para dedicarse a sus hijos. Su esposo Juan de Dios Pantoja también tuvo sus inicios en YouTube. Incursionó en la música y de acuerdo a su Spotify cuenta con 42 sencillos y dos álbumes. Te juro que me siento en la luna Baby yo te juro que siento lo mismo Se me movió el mundo cuando nos conocimos y a los ojos nos vimos Y tiene 14 millones de suscriptores en su cuenta musical de YouTube y 26.9 millones en su cuenta personal. Número 2. Kenya Oz Kenya Oz empezó su camino en el entretenimiento con su canal de YouTube de Videoblogs en 2015. En 2018 firmó con Lizzle's Music y debutó con su canción Por Siempre. Justo cuando más lo necesitaba Llegaste a mi vida y no lo esperaba Cómo agradecértelo Que por ti no se cerró el telón Lo que la convirtió en artista emergente en Spotify. Dos años después saca su álbum Canciones para mi ex, volumen 1. En 2019 ganó la mejor revelación musical de los premios Eres, siendo este su primer premio relacionado a la música. En 2021 anunció la creación de su propio sello discográfico independiente, K Records. El mismo año, su concierto musical Melancós estableció un récord en Latinoamérica, con más de 153.000 espectadores. Además, se confirmó su participación en el soundtrack y tema principal de la telenovela de Televisa Contigo Sí, en colaboración con León Leiden. También ganó el artista en ascenso mundial de los premios Likes Brasil, la explosión latina en los premios Pop Maíz, la artista vital en los premios Socialitín. En 2022 su canción Joder se convirtió en su mayor éxito en iTunes a nivel mundial. Dos meses después recibió su primer disco de oro de la Asociación Mexicana de Productores de Ponogramas y Videogramas por su sencillo toqueteo, que vendió más de 70.000 copias en México. En este mismo año anunció su tour por Estados Unidos y recibió su primer disco de platino por su sencillo Llévatelo. Ganó dos premios en Acervo Music, uno en Likes Brasil, tres en MTV Meow, uno en Kids Choice Awards México y uno en MTV Europe Music Awards. Y en 2023 recibió su primera nominación a los premios Grammy Latinos por su proyecto Universo K23. También recibió más premios con notable distinción en el Festival de Cine Indie de Berlín y el Festival de Cannes. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. María Becerra. Esta argentina comenzó creando contenido en Facebook, subiendo covers y videos de sus castings. Después decidió abrirse un canal en YouTube en 2015. En 2019 fue galardonada como influencer musical favorito y en ese año decidió centrarse en su fase musical y debutó con su EP 222. De este la canción Dime Cómo Hago entró al ranking de Argentina Hot 100 de Billboard. Ha realizado giras y colaboraciones con artistas como J Balvin, Tini, Lola Índigo, Rao Alejandro y muchos otros. María cuenta con dos EP's, el ya mencionado 2-2-2 y Animal Parte 1, dos álbumes de estudio, Animal y La Nena de Argentina. Además, ha ganado 26 premios como por ejemplo en Billboard Latin Women in Music, los premios Elliot, los premios Hit Latin Music y cabe destacar sus seis nominaciones en los Grammy Latinos. Su canción más nueva, Primer Aviso, fue publicada este año en colaboración con la reina del reggaetón Ivy Queen. Si los tengo pisado hace rato. Manos arriba, la queen con la mari. Dale candera pa' que prenda un party. Todos me miran, ja, que se me jari. Dale go, dale flow, dale queen, queen. Tiene 5.07 millones de suscriptores en YouTube y 24.6 millones de oyentes mensuales en Spotify. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Sientes que alguno de estos artistas se merece un lugar más alto? ¿O sientes que alguien más debería entrar en esta lista? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.